El estado de salud de un pueblo determina su capacidad para conectar con los procesos de desarrollo y sus posibilidades de alcanzar bienestar. Cuando se sufre desnutrición, mortalidad infantil, salud precaria y poca cobertura del sistema sanitario, cualquier sociedad está en serios problemas. Los países en vías de desarrollo deben poner especial atención en su sistema de salud, pues al igual que la educación y la seguridad, es uno de los ejes estructurales sobre los que se fundan y se construyen las naciones. En Guatemala tenemos mucho trabajo por hacer en el campo de la salud. Si Guatemala fuera un paciente y tuviéramos que hacerle un diagnóstico a su sistema de salud, estos serían los indicadores más importantes. Tasa de mortalidad infantil en niños menores de 5 años, elevada. 30 muertes por cada 1.000 nacidos vivos y aumenta a 40 en la población indígena y rural. En Costa Rica son 10, en El Salvador 15 y en Colombia 18. Las principales causas de mortalidad en niños menores de 5 años son enfermedades respiratorias, diarreas y desnutrición. Y todas son prevenibles. Tasa de desnutrición crónica infantil, elevada, 49%, o dicho de otra manera, uno de cada dos niños menores de 5 años la padece, cifra que nos coloca en la tasa más alta de América Latina y sexta a nivel mundial. Tasa de mortalidad materna, elevada, 120 por cada 100.000 nacidos vivos. En América Latina es de 80. Estas son muertes relacionadas al embarazo y al parto. Las causas más comunes son las hemorragias, las infecciones y la hipertensión, prevenibles con un buen control prenatal. Tasa de fertilidad, alta, 4 hijos por mujer. La más alta de la región latinoamericana. La tasa de fertilidad es más alta en el área rural e indígena y está relacionada directamente con el nivel educativo. A menor escolaridad, mayor tasa de fertilidad. Enfermedades crónicas, niveles preocupantes. En los últimos años, enfermedades como los diferentes tipos de cáncer, afecciones cardíacas y diabetes, entre otras, se han convertido en la causa del 51% de defunciones en el país. Para responder a esta problemática, Guatemala cuenta con un sistema de salud dividido en tres subsistemas. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El Seguro Social, que es proporcionado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix y el privado, que incluye a los hospitales, clínicas y aseguradoras. Estos subsistemas funcionan de forma autónoma y descoordinada, provocando en muchos casos la duplicidad de funciones y serias ineficiencias. Los tres subsistemas concentran la mayor parte de sus recursos humanos e infraestructura en el Departamento de Guatemala. La Organización Mundial de la Salud indica que para lograr la cobertura mínima de la población es necesario contar con por lo menos 25 profesionales de la salud por cada 10,000 habitantes. Se estima que Guatemala cuenta con una densidad de 11 profesionales de la salud por cada 10,000 habitantes. La Red de Servicios del Ministerio de Salud Pública atiende al 80% de la población y está organizada en tres niveles de atención. El primer nivel corresponde a los puestos de salud y programas de atención básica distribuidos en las áreas rurales o urbanomarginales del país. El segundo nivel lo componen los centros de salud, centros de atención permanente y centros de atención integral materno-infantil, entre otros. Y el tercer nivel de atención es el hospitalario. Presupuestariamente, la concentración de los recursos ha estado siempre dirigida a la red hospitalaria y no a la promoción y prevención en salud, que deberían proporcionar el primer y segundo nivel de atención y que deberían jugar un papel fundamental en la prevención de enfermedades. Por su parte, el ICCS atiende al 8% de la población del país y cubre a los trabajadores que aportan al Seguro Social. Sin embargo, del total de población económicamente activa, únicamente el 18% cuenta con cobertura del Seguro Social, mientras que el estándar internacional es de 60%. Se calcula que las entidades privadas y no lucrativas atienden al 4% de la población del país. Finalmente, el gasto en salud representa en Guatemala el 7.3% del PIB, cifra similar a países como Argentina, 9.6%, Brasil, 8.4% y Costa Rica, 8.2%, y superior, por ejemplo, a El Salvador, 6% y Colombia, 5.9%. Sin embargo, es importante considerar que en Guatemala la mayor parte del gasto en salud es privado, 72% del gasto total, mientras que en otros países esta proporción es menor. Ante un sistema de salud que se financia principalmente con el dinero que cada persona tiene en el bolsillo, como es el caso de Guatemala, no es de extrañar que con un alto nivel de pobreza exista una gran parte de la población que no tiene acceso a una adecuada atención en salud y que un 8% de la población no tiene acceso a ningún tipo de atención en salud. Así como existen enfermedades que conocemos bien y sabemos cómo prevenir y curar, existen otras menos comunes, como es el caso de las enfermedades raras, nombre con el que son conocidas aquellas que afectan a menos de 5 de cada 10.000 individuos. Hoy conoceremos a la Asociación Para Todos, que en Guatemala apoya a personas con este tipo de padecimientos. Nuestra asociación se dedica a apoyar niños y jóvenes que padecen enfermedades raras. Lo primero que hacemos es que tratamos de brindar todo el apoyo a la familia. Si logramos darle fortalecimiento a la familia, esto va a redundar en un beneficio para el niño. Tengo una nena con síndrome de Turner. Es un accidente genético, así lo describe la literatura, en el que en algún momento de la concepción o previo a la concepción, ya sea que en el óvulo o en el espermatozoide, se había perdido un cromosoma X sexual, de los cromosomas que definen el sexo del niño, ¿verdad? Entonces se perdió esa X y entonces ella en vez de tener 46XX como somos las mujeres, ella es 45X0 y el tener una X nada más le da características distintas, pero solamente puede ser mujer, o sea que el síndrome de Turner solo se da en mujeres. Tuvimos a las personas indicadas en el momento indicado que nos asesoraron para poder encontrar el diagnóstico y para poder buscar opciones o alternativas de tratamiento y nos sentimos bendecidos por eso, ¿verdad? Ya en una cuestión así muy personal o muy de familia, pensamos que si yo ya encontré la luz, o sea, ¿por qué no compartírsela a los que todavía no la han encontrado, verdad? Entonces quisimos que más familias también tuvieran esa oportunidad. La asociación tiene un grupo de apoyo, este grupo de apoyo lo que busca es tratar de que los padres de familia vayan superando esas etapas y den a la aceptación de la enfermedad de su hijo y ese es el momento cuando ellos comienzan a trabajar para que su hijo empiece a alcanzar la salud. Estamos tratando de que cuando un niño nazca en Guatemala con una enfermedad rara, exista una estructura que lo reciba y que le pueda brindar todo lo que él necesita, que actualmente es lo que no tenemos en el país. Tenemos que tener primero una legislación para que la ley pues ampare a estos niños a recibir sus tratamientos y a recibir toda la atención indicada. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un selecto grupo de profesionales que nos acompañan para hablar del estado de salud de la nación y para esto nos acompañan el doctor Gustavo Estrada Galindo que es vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar, la doctora Virginia Moscoso, máster en Salud Pública y Epidemiología, el doctor Raúl Velasco, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Roosevelt, es presidente de la Asociación de Antroquinología, Metabolismo y Nutrición de Guatemala y está en la Junta Directiva de la Asociación Pediática de Guatemala. También nos acompaña el doctor Miguel Garcés, director del Instituto Multidisciplinario para la Salud y es integrante de la organización Una Voz contra el Cáncer. Doctora, señores, bienvenidos a Dimensión. Doctor Garcés, ¿de qué se enferman los guatemaltecos? ¿Cuáles son las enfermedades que más nos atacan, sabiendo digamos las diferencias que hay según cada grupo social? Mi licenciado, este es un tema muy importante de abordar por dos razones. Uno, hay un proceso que se llama de transición epidemiológica, donde nosotros estamos pasando de un patrón de enfermedad nutricional e infecciosa a un patrón de enfermedad crónica. Y solo que usted mira en una sociedad que es homogénea, que es equitativa, usted puede ver que toda la sociedad o más o menos toda la sociedad va en ese patrón. En Guatemala que tenemos tanta heterogeneidad social y tantos problemas de inequidad, usted ve que hay grupos sociales que persisten todavía con el patrón de enfermedad y muerte nutricional e infeccioso, estamos hablando de medios rurales, sobre todo indígenas. A medida que la población se desplaza a las áreas urbanas, entonces comienzan a desarrollar enfermedades crónicas. Las más importantes enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. Y a medida que la sociedad se vuelve aún de mayores recursos, es un predominio grande de enfermedad crónica y ya las otras enfermedades van desapareciendo. A la par de todo esto, se da el tema de la violencia, que tiene también raíces sociales muy importantes y que tienen que ver también con este tema de la inequidad y cómo diferentes grupos sociales guatemaltecos se enferman y mueren de diferentes cosas. Y quisiera aprovechar para decir que ese patrón de enfermedad nutricional e infecciosa es un patrón totalmente prevenible e inaceptable en una sociedad. Y aprovecho también para complementar de que las enfermedades crónicas también son totalmente prevenibles. Tanto cáncer como enfermedades cardiovasculares o diabetes, tenemos todos los mecanismos para prevenirlas y diagnosticarlas tempranamente. Hablemos un momento de lo que afecta al área rural indígena a las regiones más pobres del país, que hablaba usted de la parte nutricional y infecciosa. ¿Cuáles son concretamente las enfermedades que se desarrollan a causa de estos dramas humanos? Número uno, como causa de muerte, son infecciones respiratorias, la neumonía en los niños. Número dos son las diarreas y estas dos son las que ocupan los principales lugares. El tema de la desnutrición no se puede separar de esto, porque está lo que se llama la sinergia nutricional infecciosa. Un niño desnutrido es más susceptible de una neumonía, un niño desnutrido es más susceptible de una diarrea y la diarrea lo desnutre, igual que la neumonía. Entonces, nuestro niño a esas áreas rurales va a estar sometido a cuestiones que son totalmente prevenibles, y que son prevenibles básicamente con el desarrollo económico, o sea, mejores condiciones de vida, eliminar la desnutrición y dar un medio ambiente saludable. ¿Y en adultos cuál sería el problema en esta misma región? Persiste el tema nutricional. Por ejemplo, existe lo que se llama en la actualidad la obesidad, la pobreza. Aquí hay una contradicción que quiero dejar bien clara. El adulto que nace pobre va a tener más probabilidad de tener diabetes e hipertensión arterial, que ya está siendo un problema de nuestras comunidades. Si usted mira, la señora guatemalteca del medio rural usualmente es una señora de baja estatura y regularmente obesa. Y eso a la vez es algo que ella está heredando, heredando por su medio ambiente, heredando porque no tuvo una buena nutrición en la infancia. Y entonces, ese tema nutricional, que es nutricional e infeccioso, se traduce en la vida adulta en enfermedades crónicas. Y da un patrón muy complejo entonces de cómo los servicios de salud tienen que atender esto. Bueno, tenemos que ir a un corte en este momento y cuando regresemos vamos a complementar un poco este tema y vamos a pasar a los otros temas que nos van a dar una mejor idea de cuál es el estado de salud de Guatemala. Probemos en un momento para seguir con Dimensión el estado de salud. Bienvenidos a Dimensión. Estamos hablando del estado de salud de Guatemala. Bueno, abramos un poco la mesa ahora para hablar de, ya vimos las enfermedades que afectan al área rural indígena, a las regiones más pobres del país. ¿Qué enfermedades afectan al resto de guatemaltecos? Doctor. Muchas gracias. Miren, tenemos que estar muy conscientes que Guatemala está pasando por un proceso muy delicado. Y es delicado porque al hablar de transición epidemiológica, debemos entender que están al mismo tiempo dos tipos de enfermedades diferentes. Guatemala no ha salido de las enfermedades del subdesarrollo, pero ya tiene alta incidencia de enfermedades degenerativas no transmisibles que son muy, muy importantes. Y lo podemos ver también a nivel de la niñez. Tenemos niños diabéticos tipo 1, que es específicamente del niño, pero tenemos niños diabéticos tipo 2. Ya un componente del adulto que principalmente es obesidad. La obesidad del niño y la obesidad del adulto también. Y a partir de ahí tenemos síndrome metabólico, diabetes, fallo renal crónico, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares. No hemos avanzado tanto en este estudio como el que sí hemos avanzado en las enfermedades del subdesarrollo, porque sí sabemos los indicadores de mortalidad materna, mortalidad infantil, etc. Pero no tenemos cifras exactas de lo que está ocurriendo ahora. Y los países desarrollados calculan que los países en vías de subdesarrollo van a tardar más en tratar de resolver los problemas de las enfermedades no transmisibles, degenerativas y cánceres, que lo que tardarían en resolver los problemas de atención primaria en salud. ¿Hay alguna de estas enfermedades que se exprese más que haya un porcentaje mayor de la población que las esté sufriendo? Pues no hay un patrón. Lamentablemente esto es muy heterogéneo, Donicio. Es muy heterogéneo. Nosotros en la misma capital podemos ver que pueden haber zonas con más incidencia de obesidad, hipertensión o más cánceres que otros, aunque esto debería ser uniforme. Pero, por ejemplo, en los fallos renales crónicos, se calcula que en América Latina la incidencia general es de 135 casos por cada millón de habitantes. Entonces, alguien decide por qué cada vez aparecen más niños con fallo renal crónico. Y es que tenemos que encontrar esos 135 niños por millón de habitantes. Pero, ¿qué ha pasado en este país? No los hemos diagnosticado. Cada vez con la llegada al país de personal más específico, más especializado, nosotros le llamamos los superespecialistas, hemos encontrado mayor número de estos pacientes. Entonces, no es que en el país no haya o en el país se comporta diferente, sino que no tenemos los mecanismos para detectar lo que otros países ya conocen. En diabetes, precisamente, yo que presido la Asociación de Endocrinólogos de Guatemala, no tenemos un estudio preciso que pueda dar cifras absolutas y cifras reales. Solo tenemos un pequeño estudio hecho en Vía Nueva, donde se calculaba ahí una incidencia de diabetes tipo 12 en Guatemala. Pero cifras exactas no las tenemos. Y así podría mencionar hipertensión y otras. Doctor Estrada, desde el punto de vista académico, ¿qué aporte puede dar las universidades para, digamos, ayudar a todo este drama de la salud en nuestro país? Bueno, yo creo que en dos sentidos. Uno está vinculado a la producción de conocimiento respecto a los problemas. Y en esto la academia tiene una responsabilidad grandísima porque casi siempre nosotros vemos los problemas de la salud al final, los efectos cuando ya ocurrieron. Y necesita toda una elaboración teórica y también construcción de modelos que expliquen por qué ocurre esto. Para nosotros es muy claro en Guatemala que la desigualdad es el motor que está atrás, un motor perverso por supuesto, que está atrás de todos los problemas de salud. Porque hay personas que viven con unas condiciones de salud muy buenas, con unas personas que viven en condiciones de salud deplorables. Y el tema es la desigualdad. Por ejemplo, hablaba de diabetes el colega aquí. En los últimos años se ha quintuplicado el número de diabéticas indígenas rurales. Nosotros nos toca entender entonces cuáles son los mecanismos por los que actúa la desigualdad. Y esto requiere investigación. Pero más que la desigualdad no será la pobreza. Claro, pero es que la pobreza en sí misma necesita explicar, necesita uno tener claridad en los mecanismos que generan la mala salud. Porque no todos los pobres están enfermos. Hay algunos pobres que no están enfermos, que tienen condiciones de salud más o menos buenas. Cuando uno lo mira colectivamente, entonces se encuentra que no solo la pobreza explica los problemas de salud, sino desigualdad de otro tipo. Quizás el estudio clásico más esclarecedor en esto, ya es un poco antiguo, del 1980, y ocurrió en Inglaterra, que tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, que descubrieron que las desigualdades sociales generaban cambios y diferencias en la salud de los habitantes de Inglaterra. No digamos nosotros, ¿verdad?, que nuestras diferencias son más marcadas. Entonces, la academia puede proveer información sobre los mecanismos, también información sobre, a través de investigaciones sobre esto. Pero las escuelas de medicina, las escuelas de enfermería, las escuelas de nutrición, también proveen servicio. Es decir, casi todas estas carreras trabajan en las comunidades como un área de práctica. Lo que decía el doctor Garcés es que, digamos, el camino más claro para resolver este drama de la mala salud de un pueblo, pues es el desarrollo, ¿no?, crecimiento económico, que haya más oportunidades para todos, el acceso a la salud. Doctora Moscoso, ¿cuál es su visión sobre la situación del Estado de Salud de Guatemala? Bueno, yo creo que ya haciendo un resumen a lo que los compañeros decían, Guatemala realmente es un mosaico de enfermedades. Viendo lo que son urbanos, rurales, indígenas, no indígenas, haciendo los quintiles de pobreza, son dramáticos los cambios que hay en el perfil de salud. Pero hay enfermedades que pueden afectar, no importando cuál es nuestra condición, muchas veces, en algunos casos estamos hablando de las enfermedades vectoriales, que a veces no se mencionan y son importantes. Estamos hablando de la malaria. El país es uno de los países de América Latina con altos índices de malaria, que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo y se ha reducido. Pero sigue habiendo, eso sigue siendo un problema. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué consecuencias? Fíjese que es tan interesante que se habla que una mujer con cinco gramos de morlovinas no puede sobrevivir. La malaria en lugares que es endémica, donde da mucho, las mujeres pueden llegar a tener una vez al año malaria y llegan a tener una anemia de cinco o seis gramos de hemoglobina caminando y así se embarazan. Y de aquí viene ya otro resultado, que es la anemia en niños y la muerte materna. Entonces, la malaria, la calidad de vida de las personas, o sea, reduce su capacidad de trabajo, pero además reduce su mejoría de su estado de salud. El dengue es una de las enfermedades que ha estado atacando desde los 90 para acá. Hubo un tiempo, unos 10 años, que no hubo casos de dengue en el país y empezó a marcarse nuevamente con el dengue hemorrágico, que aún creemos que hay algunas diferencias con otros países, que no hemos atacado una epidemia de dengue hemorrágico como ocurrió en El Salvador en el 2001. Para tener una referencia un poco más clara, este tipo de enfermedades vectoriales, como usted las describe, ¿cómo se comparan con las enfermedades que se han mencionado, diabetes, las enfermedades infecciosas por problemas de nutrición en adultos? ¿Hay más guatemaltecos afectados por estos casos o por estos que usted menciona? Es que hasta creo que no hay una gran diferencia, porque el mismo guatemalteco que tiene malaria puede tener diabetes. O sea, no son excluyentes entre sí. O sea, no hay estudios que nos den números para ver qué tal mal estamos. El punto es de mortalidad, si es mucho mayor la diabetes, si eso que malaria o dengue hemorrágico, que realmente es poco lo que hay en Guatemala, ¿verdad? Pero si lo fuera por en prioridades, considero yo que diabetes, enfermedad cardiovascular, supera. ¿Cáncer, por ejemplo, que también se ha escuchado que está aumentando mucho? Mire, el cáncer es muy importante. Y el cáncer tiene de nuevo dos patrones. Está el cáncer de la pobreza y está el cáncer de la riqueza. Si nosotros vamos a trabajar en área rural, los dos cánceres más importantes son el cáncer de estómago, es el cáncer que más mata en Guatemala, y el cáncer del cuello del útero, el cuello de la matriz de las señoras. El cáncer de estómago es difícil de prevenir, pero se puede diagnosticar tempranamente. El cáncer del cuello de la matriz es 100% prevenible, y los servicios de salud de Guatemala no tienen una cobertura mayor de un 20% de las mujeres para hacer el papanicolado y detectar tempranamente el cáncer del cuello de la matriz. O sea, aquí hay una clara negligencia del Estado en su obligación de proveer ese servicio. Si usted entra en el desarrollo económico, transición epidemiológica, y nos vamos al área urbana, donde tenemos diferentes estilos de vida, una dieta diferente, somos sedentarios, se fuma más que en el área rural, entonces va a tener otros cánceres. Los principales cánceres del área urbana son, en la mujer el cáncer de la mama, de los senos, el cáncer del colon, de los dos sexos, hombre el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón, íntimamente asociado al hábito de fumar. ¿Y las enfermedades de transmisión sexual? ¿Dónde hay más incidencia de casos y de muertes? Mira, solo termino con esto. Cuando uno habla de enfermedad de transmisión sexual, usualmente piensa en gonorrea o piensa en sífilis o sida, pero la enfermedad de transmisión sexual que más muerte causa en Guatemala es el virus del papilón humano que produce el cáncer de cervix. Pero ese no lo vemos como transmisión sexual, pero es una enfermedad de transmisión sexual. Y la doctora es experta en los otros temas de ITS. Bueno, rápidamente, la verdad es que se ha identificado que los hombres, por lo menos la mitad de los hombres han tenido una enfermedad de transmisión sexual en su vida, en su vida sexual activa. O sea, se habla de hombres de 50 años. Eso ya nos dice qué incidencia tenemos de alguna enfermedad de transmisión sexual. Las mujeres es un poco menos, estamos hablando más o menos de una de cada 20 o cada 25 mujeres también refieren tener una enfermedad sexual durante el transcurso de su vida sexual activa. Obviamente, la incidencia es mucho mayor en los adolescentes y en los jóvenes. Esto es uno de los grandes problemas de salud. Se están también ruralizando las enfermedades de transmisión sexual. Es más urbano, se ha visto más urbano, se ha trabajado mucho en la parte de educación a los adolescentes en prevención, pero las enfermedades, como decía, el doctor Garcés, las más importantes en Guatemala siguen siendo buenorrea, sífilis, papiloma, VIH, que está aumentando y está muy asociado a sífilis. Y estas cosas no van para mejor, se están complicando más. Yo creo que se están complicando más. Por la falta de prevención y recursos para poder educar, los recursos para facilitar. La población está creciendo y los servicios de salud no están respondiendo al crecimiento poblacional. Sin duda alguna. Vamos a un corte y volvemos en un momento para seguir en dimensión con el Estado de Salud de la Nación. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es el Estado de Salud de la Nación. Bueno, hablemos un poco sobre la prevención. ¿Qué podemos hacer en Guatemala para estar más presentes en todo lo que es el área preventiva? Doctor, empecemos con usted. Está bien. Bueno, la prevención hay que entenderla en varios niveles. Porque, claro, cuando uno... Primero hay que decir que siempre se previenen enfermedades. Es diferente a promover la salud. Es decir, en el centro de la prevención siempre hay una enfermedad que hay que prevenir. Por lo tanto, uno puede explicar esa enfermedad en distintos niveles. Vamos a poner, por ejemplo, la diarrea. La diarrea es una enfermedad que se puede prevenir a través de medidas higiénicas individuales como lavarse las manos, como hervir el agua que uno se va a tomar, etc. Eso es un nivel de prevención muy directo. Sin embargo, existe un nivel relacionado a las condiciones de vida que permiten que esa persona tenga agua, tenga saneamiento básico, tenga la educación, que la lleve a tener esos estilos de vida más o menos saludables. Ese es otro nivel. Y hay un nivel todavía más macro, que es un país que permita tener una comunidad saludable, un país que permita tener acceso a los servicios, condiciones socioeconómicas y culturales también, que permitan el acceso a estos bienes y servicios. Entonces, prevención es una cuestión compleja que requiere el concurso, no solo de médicos. Digamos, la prevención no es las actitudes de la gente nada más o la presencia de doctores, sino es una cuestión más de nivel municipal. Programas de inmunización, salud materno infantil conceptualizado como desde el punto de vista del Estado, tema de nutrición que se ha mencionado tanto, hábitos, ¿verdad? Como decía el doctor. Yo además, y en el mismo sentido que dice el doctor, la prevención es muy, muy importante y esto ha hecho que los países que lo aplican como debe de ser, hayan resuelto muchos problemas. Pero por poner otro ejemplo, la obesidad. La prevención de obesidad debe ser desde la concepción. El ginecólogo debe revisar que la madre no mete peso para que el producto no sea un recién nacido de mayor peso, que tiene las implicaciones que puede tener. Está súper demostrado que, por ejemplo, un neonato que pesa más de 4 kilos, 75 de estos van a ser obesos cuando estén en el colegio. Y los adolescentes obesos, el 80% serán adultos obesos. Esa prevención es específica de cada enfermedad y tiene momentos determinados. Ya dije, en la embarazada, para que cuide el producto, al nacer, sabemos que la lactancia materna previene la obesidad y hay una relación contrariamente proporcional entre el tiempo de edad de lactar y el porcentaje de niños obesos. Y luego empezamos en el colegio también. El Reino Unido prohibió en los colegios la venta de comida chatarra y la presencia de máquinas que venden refrescos carbonatados. Nosotros en el Hospital Rudel ya enviamos al director notas para que las cafeterías no estén vendiendo comida chatarra. Pues tenemos un servicio donde ingresamos a niños obesos, los hacemos perder peso. Tenemos el servicio de niños diabéticos, pero estos en el sótano del hospital pueden consumir comida chatarra. Entonces empieza ese nivel. Y luego seguimos al nivel de la adolescencia, por ejemplo, y al nivel del adulto. Está súper demostrado que ser obeso es el paso previo para ser diabético. Y la obesidad da puntos para ser prediabético. Entonces era un ejemplo de cómo la prevención es lo que nos va a dar la solución a estos problemas. Pero tiene que ser desde el individuo hasta una política de Estado. Países desarrollados también, el día de usar la bicicleta, el día de hacer dieta, el día de hacer ejercicio, bien establecido. Yo creo que lo de la prevención tiene varias dimensiones. Desde la, como decía Gustavo, la prevención y la promoción. Si empezamos por la prevención individual, que ellos lo mencionaron muy bien, pero también tenemos acciones a nivel de familias y responsabilidades a nivel de familias, donde la mamá es la responsable muchas veces del cuidado de la salud. O sea, por género ha sido en nuestras generaciones la responsable del cuidado de salud de las familias. Y nuestras mujeres son las menos educadas. Claro, hay una gran incidencia de mortalidad materna. Exactamente, mortalidad materna, mortalidad infantil, y enfermedad de la niñez, y enfermedad del adulto. Porque nuestras mujeres son las menos educadas. Entonces, esa responsabilidad de prevención... Pero cuando ustedes son las menos educadas, se está poniendo el punto sobre la I. El problema que tenemos es falta de educación. Es falta de educación. Y ustedes lo pueden ver, donde hay una madre de familia con menos nivel educativo, hay más muerte infantil, hay más desnutrición, hay más enfermedades, no solo en los niños, en los adolescentes y en los adultos. Y también para las enfermedades de transmisión sexual se aplica el tema de la educación. También se aplica el tema de la educación. Entonces, esa responsabilidad de la prevención en la familia recae en la persona que muchas veces no tiene todos los conocimientos educativos. Y tomando en cuenta que nos faltan unos cuantos años para alcanzar ya un nivel de desarrollo que sea equivalente a un nivel de salud como el que todos soñaríamos para Guatemala, ¿cuántos años más tendremos que sufrir el estado de salud de la nación que hoy vemos? ¿Y qué consecuencias puede tener para nuestra sociedad? Mi licenciado, si me permite, yo sí pienso que el estado guatemalteco ha sido negligente por años, décadas, de atender la situación realmente lamentable de salud de la mayor parte de los guatemaltecos. En comparación a América Latina, solo países realmente donde tienen poblaciones paupérrimas como Haití nos ganan, pero aún en Haití la tasa de descenso a la mortalidad materna, la tasa de descenso, o sea, la velocidad de descenso es mayor que la nuestra. Ellos van mejor que nosotros en descenso a la mortalidad materna porque hay una decisión estatal de hacer algo por la salud de la población. Pero si usted mira nuestra verdadera situación de salud, la población pobre de Guatemala, la población indígena, rural, está totalmente desatendida. Les damos pequeñas cositas, tratamos de hacer cositas que impresionen que San Juan a Titán son cosas muy puntuales que no van a resolver el problema. La salud de un pueblo es el reflejo de decisiones políticas estatales. Es allí donde se determina la salud de un pueblo. ¿Cómo? A través de asignar un presupuesto a los servicios de salud que sea adecuado. Por ejemplo, para que haya cobertura universal en salud, que nosotros debiéramos tenerla, por lo menos el 6% del PIB se debiera dedicar a salud. Y nosotros sabemos que el Ministerio de Salud Pública solo es el 1% del PIB. Y que la mayor parte del gasto en salud en Guatemala es un gasto privado, no es un gasto estatal. Entonces, mientras no haya esa decisión estatal, porque dice el doctor acá con justa razón, dice sí, cuando el ginecólogo se preocupe de la madre, ¿y cuántas madres en Guatemala tienen acceso a ginecólogos? Por favor, en Totonicapán no más del 20%, en promedio en el país tal vez un 50%, por la mitad de las mujeres guatemaltecas no tienen acceso a ese ginecólogo. Y lo digo con ese énfasis porque este realmente es un problema humano. O sea, esto traspasa ya las fronteras, esto no es un problema técnico. Se está muriendo la gente en Guatemala, los niños se están muriendo de enfermedades totalmente prevenidas. En un crecimiento de la población de 2.4%, que nos va a llevar en los próximos 12 años a 20 millones de habitantes en Guatemala, ¿qué pronóstico de expectativas ven ustedes? Yo quisiera hablar al respecto, porque casi siempre se piensa la salud o la buena salud como el resultado del desarrollo y no como un prerequisito. La salud colectiva, entendida como la salud de toda la población con los indicadores usuales, es necesaria para ir avanzando en el desarrollo del país, por muchas razones. Numéricamente se dice que el incremento de un año en la esperanza de vida sube 4 puntos porcentuales del PIB. No es una relación lineal y directa, pero esto lo que refleja es que mejora una serie de aspectos sociales y vamos a hablar un poco del idioma que tal vez es más comprensible para mucha gente, el tema de la competitividad. Solo en Guatemala para el 2006 se perdieron 6.500 millones de quetzales por mala salud del PIB. Digamos, la falta de salud no genera condiciones para la competitividad. Un país con mucha gente enferma o con mucha gente nutrida, que no es capaz de trabajar, cuántas horas se pierden 6 millones de horas perdidas de trabajo en 2007 por la mala salud. Es decir, se necesita mejorar la salud. Y lo que decía Miguel, el 6% del PIB que dice Miguel es 6% de gasto público. Porque Guatemala gasta casi eso en gasto privado. Pero en gasto público. Países que logran sistemas públicos de cobertura universal, como lo que está haciendo Brasil, como lo que los europeos, como Canadá, como Australia, la misma Costa Rica, que logran avanzar en generar sistemas de gasto público mayor que nuestro triste 0.9%, logran mejores condiciones de salud y eso se revierte en mejoras para el desarrollo. Y como usted bien dice, la salud es un prerequisito para el desarrollo y eso se nos ha olvidado. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión y el Estado de Salud de la Nación. Bienvenidos a Dimensión, Estado de Salud de la Nación. Hablemos ahora de nuestro sistema de salud. ¿Cuáles son sus principales fallas y problemas? ¿Y qué se puede hacer para mejorarlas, para convertir nuestro sistema de salud en un estandarte del desarrollo? Doctor. Yo diría que lo primero es, como se ha dicho aquí, la inversión en salud. Y 6% del PIB dirigido a salud es el mínimo. Si nuestra población fuera más o menos sana y no enferma. O sea que primero mayor inversión. Luego, la readecuación del recurso. Los recursos bien dirigidos, evitar las pérdidas de dinero donde no deben de ir. Y el concurso del Ministerio de Educación, hablamos de Educación, el Ministerio de Ganadería, el MAGA. Y además, yo diría también, no sé si esto va a generar un poco de controversia, pero la participación del sector privado. La interacción entre lo privado y lo público. Ahora, este mismo ejemplo del Pacto de Hambre Cero, pues ha demostrado que pueden estar las dos entidades públicas y privadas trabajando por algo bien. Estados Unidos donó 200 millones de dólares en los próximos cuatro años para tratar de reducir la denutrición en un 10%, que es difícil. Pero hay que tener ambición, hay que ser visionario. Con la condición de que estos programas sean autosostenibles. Y ahí es donde fallamos a veces. Porque solo viene la plata, solucionamos el problema en ese momento y después nos quedamos como estábamos. Doctora Roscoso, ¿usted diría que el sistema de salud responde a la problemática de salud del país? ¿Cuáles son sus principales fallos? Bueno, yo creo que el sistema de salud realmente no responde del todo. O sea, no hay un sistema de salud. Tenemos sectores de salud fraccionados. Para empezar, creo que ahí debería empezar como una política de Estado y no de gobierno. Que fuera un sistema de salud y que fuera sostenible en el tiempo. Porque nuestros problemas son es que cada vez que hay un cambio de gobierno, cambia todo. Y todo lo que se venía haciendo no estaba bien. Es en teoría. Cuando hay cosas que por 30, 40 años se han aprendido y empezamos nuevamente de cero. Como políticas de Estado, debería haber un sistema de salud. Donde estuviéramos integrados todos los públicos, los privados, los semiprivados, los autónomos como el Seguro Social. Y que siguiéramos una misma normativa al fin de tener una universalización de los servicios. Creo que eso es lo que no se ha logrado en Guatemala. De que todos, como derecho humano, tengamos acceso a los servicios de salud. Pero no solo para curar enfermedades. Para prevenir enfermedades. Porque con lo que se hablaba anteriormente, lo que se ve afectado en la salud es el capital humano. De aquí a 50 años. ¿Y dirían ustedes que en Guatemala hay, o se percibe a veces que hay dos sistemas de salud, uno coordinado por el Ministerio de Salud y otro del IIS? Y hay una especie de conflicto. Sí, son dos sectores separados. Por supuesto. Que hablan diferente. En realidad, digamos, hay un sistema de salud fraccionado. Digamos, sistema en el entendido de que hay una serie de elementos que se relacionan de una manera no necesariamente coordinada y sinérgica, sino más bien descoordinada y sin hacer sinergias. Pero uno puede identificar un subsector privado y un subsector público. Y en el público está el Ministerio, por supuesto, está el IIS, pero también está la Sanidad Militar. También están todos los subsistemas que tienen las entidades públicas, como el Banco de Guatemala, como la Universidad. O sea, está muy fragmentada la parte pública. Y luego la parte privada, pues, que su lógica no es el servicio a partir del derecho, sino a partir de la acumulación. Es su naturaleza. Entendible. Pero están las ONGs, que son no lucrativas y que entran dentro del sector privado. Y también está todo el segmento de la medicina maya popular, que a veces es oculta y donde ocurren una serie de eventos de la salud. El problema es que a los guatemaltecos nos toca a veces pagar muchas veces lo mismo. Y, por ejemplo, muchas empresas tienen que pagar IIS, también pagan impuestos, es decir, el sistema público. También pagan su clínica de la fábrica personal. Los ejecutivos pagan seguro y todavía hay gastos devolvidos por eventos. Entonces, al final, se paga muchas veces lo mismo por no tener un sistema público funcionando, como ocurre en otros lados. Un ejemplo es General Motors, por cada carro que produce, usa 1.500 dólares por el seguro de sus trabajadores. Japón usa 60. Pero en Japón hay un sistema público de salud. En Estados Unidos no. Entonces, Costa Rica también tiene indicadores parecidos. Guatemala tiene un sistema de salud profundamente fragmentado y segmentado, donde la gente accede a distintos lugares por su capacidad de pago y no como ciudadanos. Claro. O desafiliado. ¿Qué sí funciona en el sistema de salud? Si tuvieran que decir que algo sí funciona en alguna parte del país. Yo siento que algo esencial en esta discusión es separar lo que es el desarrollo de la salud y la atención de la enfermedad. El desarrollo de la salud es totalmente intersectorial. Es ajeno realmente al sector salud. Eso quiere decir que los ciudadanos tengamos mejores condiciones de vida, que erradiquemos esa pobreza que hay en Guatemala, que a la vez es láser para el desarrollo. Que el Ministerio de Educación, que la educación llegue a toda la población. Eso es el desarrollo de la salud, de las vacunaciones que están funcionando. Eso es el desarrollo de la salud. Luego está la atención de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos del sistema de salud en Guatemala, en realidad no es un sistema de salud. Es un sistema que trata de atender la enfermedad. Críticas principales, la fragmentación, el Ministerio de Salud Pública por un lado, Seguridad Social por otro, totalmente desunidos. Estos dos sistemas deben estar integrados. Y si algo debiéramos hacer en Guatemala es lograr que el Ministerio de Salud Pública y el ICCS se integren para que no dupliquen esfuerzos y recursos, que es lo que están haciendo en la actualidad. Imagínense que el ICCS tiene más presupuesto para atención de salud, para atención de enfermedad, que el Ministerio de Salud Pública. Pero el Ministerio de Salud Pública tiene un número muchísimo mayor de población. O sea, ahí hay una irracionalidad tremenda. A mí me parece que esos dos sistemas deben estar integrados y que debe haber realmente lo que nunca ha habido, un Plan Nacional de Salud. Dirigido por el Ministerio de Salud Pública, que es el interrector. Y es hacia dónde vamos. Y ese Plan Nacional de Salud entonces se incorpora, aquí debe estar el Seguro Social, aquí debe estar el Ministerio de Salud Pública, aquí deben estar algunas ONGs. Esto de las ONGs hay que verlo con mucho cuidado, porque ahora va a ser un plan de extensión de cobertura, pero es solo atención básica. ¿Y quién supervisa las ONGs? ¿Y quién supervisa la calidad de las ONGs? Yo en resumen diría que esta es una decisión estatal, que el desarrollo de la salud pasa por erradicación de la pobreza, número uno, educación para toda la población, accesibilidad a los servicios públicos para toda la población, y la atención de la enfermedad debe ser un sistema de salud integrado bajo un Plan Nacional de Salud. Yo creo que si tuviéramos eso, estaríamos en una buena base. Yo creo que algo importante, además de lo que usted preguntaba, de qué es lo que realmente ha funcionado. Yo creo que uno de los ejemplos más claros de que las cosas sí se pueden hacer es el programa de inmunizaciones. Creo que el programa de inmunizaciones de gobierno es uno de los programas con más éxito. Eliminación de la transmisión del sarampión, erradicación de la polio. Creo que se ha demostrado que sí son exitosos esos programas. Yo diría que para que fueran más exitosos deberíamos de tener el concurso más activo del afectado. Debe dejar de ser un espectador para ser un actor, pero dinámico. Estos activistas de derechos humanos que organizan a la población para ir a protestar a la capital y que tienen que caminar kilómetros, deberían de organizar a la población y ver por qué este niño no recibió la vacuna y bajar al centro de salud y ver que esta embarazada no va a sus controles prenatales. Creo que también el individuo tiene que jugar un papel muy importante y muy dinámico. Lo que he dicho popular, no hay que dar el pescado, sino hay que enseñar a pescar. Y sin duda el factor educación, como se ha mencionado tanto, juega un papel protagonico porque en esa medida se va a evitar que madres que padecen desnutrición y que tienen tantos problemas de atraso y pobreza sigan teniendo un alto número de hijos que vienen a sufrir y que vienen a pagar las consecuencias de desnutrición, muerte y tanto drama humano que se vive en nuestro país. Pues sin duda alguna el trabajo que nos queda por hacer en la salud de nuestro país es gigantesco. Qué bueno que están ustedes y tantos otros que están haciendo una labor importante. Evidentemente hay que seguir haciéndola. Así que gracias por habernos acompañado y habernos dado los aportes que nos han dado. Doctora, doctores, muchísimas gracias. Y ahora los dejamos con Dimensión Acción. En salud hay algunas acciones en las que podemos involucrarnos como sociedad. Promover la cultura de donación es una de ellas. La Fundación Donaré se dedica a promover y a divulgar el mensaje de donación de órganos a nivel nacional. Lo importante es la necesidad que existe siempre en todo lugar. Acá hay la violencia, los enfermos. Entonces todo el mundo requiere de componentes sanguíneos todo el tiempo. Todo el tiempo. El Banco de Leche es un servicio especializado que se encarga de apoyar, proteger todas las acciones de la lactancia materna. Lleva a cabo también todo el proceso de recolección, extracción de leche humana, leche que pasa por un proceso de pasteurización y posteriormente control de calidad para ser distribuida a la población. El Banco de Leche es un objetivo, que son niños recién nacidos, pretérmino y de bajo peso al nacer. Yo siempre he creído que uno de una mala experiencia debe sacar algo bueno. Y el donar órganos es un amor supremo, verdad. Es el dar vida a una persona a través de una vida que se pierde. Entonces es dar vida después de mi vida. Nosotros trabajamos acá, procesamos la sangre para sacar los diferentes componentes y trabajamos especialmente con los hospitales, tal vez los más grandecitos de Guatemala. El Banco de Leche del Hospital Roosevelt recibe donaciones de leche materna para alimentar a los niños que se encuentran internos en el área intensiva del hospital. Lo que primero se hace es bastante educación, para concientizar a la madre en cuanto a los beneficios de la lactancia materna. No es necesario que la madre se haga exámenes, basta con que la madre se sienta saludable. ¿Cómo lo hago? Simplemente tomo la decisión y le cuento a mi familia. ¿Por qué? Porque si mi familia no firma los protocolos de extracción, aunque yo haya aceptado ser donador, no me los quitan. Entonces es necesario tener un consenso familiar y poder decir, yo soy donador de órganos y mi familia lo sabe. Si usted ya no lo va a usar y usted le puede dar vida a otra persona a través de un acto tan simple como es donar un órgano, que usted ya no va a usar y que a él sí le va a servir, ¿por qué no hacerlo? Cualquier persona que está sana y tiene el deseo de donar, puede hacerlo. No puede comprarse la sangre, no puede pagarse, digamos, a la persona que viene a donar, ni tampoco se aceptan personas que vienen ofreciendo su sangre para que uno les pague. La lactancia materna es el único y mejor alimento para el bebé desde que nace. Lactancia materna exclusiva que va de cero a seis meses y luego prolongada hasta los dos años. Con esto le vamos a estar asegurando una nutrición, un desarrollo, un crecimiento adecuado y óptimo al bebé. Lactancia materna Lactancia materna